Más de 1.153 rescates de emergencia ha tenido que realizar el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali en lo que van corrido el año, siendo los accidentes domésticos los que con mayor frecuencia atiende el organismo de socorro. Cuidado en las casas. Todo parece indicar que el lugar de residencia de las personas es donde se produce el mayor número de accidentes. Le siguen número los parques y establecimientos públicos. Ese adulto que va al baño solo y se resbala y cae con la trauma siempre de cadera que tenemos con estos pacientes. En segundo tenemos los niños, los niños en los parques, en los parques de diversión, los columpios, los robaderos, las elípticas que hay dentro de esto. Tenemos una gran cantidad de niños golpeados con trauma óseo, o sea con fracturas y la trauma en tejido blando que son heridas leves que tenemos con heridas sangrantes en esa posición. Las personas que cogen la olla caliente, se queman, voltean el aceite, es una gran cantidad de auxilios que el Cuerpo de Bomberos de Cali presta ante estas eventualidades. Estos eventos podrían evitarse tomando las debidas medidas de precaución e informándose adecuadamente para saber cómo reaccionar una vez ocurrido el accidente. El cuidado que todos debemos tener frente a cualquier eventualidad en la casa. El cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado en ingresar a los baños, al servicio sanitario. Tener un botiquín en casa, así como en los centros de estudio y lugares de trabajo, es fundamental para la atención oportuna ante cualquier emergencia.